hola hola mis corazones empiezo a hablar y se vienen los carros bienvenidas y bienvenidos sean todos una vez más aquí al canal hoy marisela nos sorprendió que compró garbanzo es raro porque nunca compró nada no llegó que compró garbanzo y hay muchas personas que no lo conocen aquí la vecina mía lo conoció una vez que estaban despencando dice vecina y eso que es y con que se lo come le digo ya le explique que era garbanzo y muchos le llaman frijol como verde o como si le dicen frijol verde pero está bien bueno y estoy a la carrera porque bueno voy empezando pero estoy a la carrera porque me voy a ir a bañar hola tu gordito que quede amigo y invita porque voy a ir a un party yo no voy a llevar amigo y invia porque anda enfermo andas en feimo y capaz y ya capaz y no porque ya can en feimo diles que te pasó que te pasó como le hiciste se vomitó así iba a comer pizza y dice hola pizza no sirve pobrecito de mi gordita y y trae calentura y ando bien bien mal amiga porque no esta bien se mira bien pero como ahorita hace ratito le dio la medicina se le corto la calentura y es que ayer lo baño y él no esta impuesto no se crea lo baño y con el aire pues ya ven que caloronazo hace y no le bajo nada al aire ni nada y como que agarro yo pienso como que se resfrio porque en el baño pega el aire del del aire pues de la casa y eso fue lo que le paso que que se resfrio porque solito fue y se acostó anoche edad y le dije sabes que el niño no trae calentura porque uno conoce uno conoce a sus hijos y le digo no trae calentura y lo tiento y le digo tráete la medicina esta prendidisima lo que da y ya le dimos la medicina y todo y se le quitó pero le vuelve y le vuelve y hoy se vomitó yo pienso que era porque traía calentura porque le dio la medicina y hasta la pizza se comió y dice que la pizza no servía pero lo que pasa que fue que se le subió la medicina y aquí vamos a estar miren despencando este garbancito para después irnos a bañar irnos bien guapos al party a pancho bañaditos bañaditos yo miren para los zancudos porque me estaban hasta de a tres me estaban picando miren lo que salió de los dos tercios salieron dos cubetitas y poquito porque le vació ya poquito de la cubetita pero esa bolsa le salió rompida pues no la vació ya me voy a bañar mis corazones nos vemos en el party no se crean no les voy a grabar porque el party es de mi amiga la pirurringa de su nietecito que va a tener el con de agua y eso por eso pues no voy a no voy a llevar los niños porque a los niños graba la de acá era para que miren las caras que está haciendo Marisela me está haciendo burles me está burlando en el burles a ver pregúntenme haganle preguntas a marido que sintió de sus 28 años de casa no hablo en todo el party bueno si hablo pero ya ven que tenemos mucha música quería que pasara el carro a ver marido cuéntale que sentiste el día de la boda después les vamos a hacer un video de como nos conocimos ahorita da unas preguntitas solamente que sentiste el día de la boda platicales tu experiencia hace 28 años que sentías dice que del baño no salía cuéntale antes de casarme y yo que dije después dije dijo que antes de la misa de la boda no salía del baño de la misa y corría y que sonaban las campanas partían carrera al baño pero y el baño que hubieran partido carrera a la iglesia me daban ganas de ir a zurrar yo bien fresca como las lechugas y pancho bien bien este como se dice bien nerviosa da pancho porque estaba nervioso es que nunca había casado yo ya me había casado varias veces por eso me sentía tan relajada él se sentía nervioso porque era la primera vez que se casaba no yo que mami ya estaba desesperada no si soy marisela estaba ahí desde la noche antes para que no se lo a la otra llega primero que yo a la iglesia oh si que es igual que dijo que sentía que lo dejaba plantado porque no llegaba y no llegaba eh 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 que fueron fue por mi su mamá la pancho que porque sentía que no iba a llegar que no si no llegan por mi no voy como yo iba a llegar ahí ya llegué que iba a llegar recién ya vine ay pancho ya que tenemos una historia bonita da pancho si pero o muchas historias muchas anécdotas por contarles que hay vamos a ir contándoselas poco a poquito ahorita dejen limpiamos aquí y y a ver que más les compartimos amén amén aleluya deja de dejarlo coba mira aquí se te quedaron tirados pancho amén y ah ah no no correo cómo no vamos a hacer una venenosa os que se acabó el clamato que hizo pedo yo ah ah ahora ahora ya unos unos ¿Se la ven? ¿No me dijeron nada? ¿150? ¿Y qué va a ser? Eso quiere decir que te siguen... Eso quiere decir que te van a multar si no las pagas. ¿Y sin aseguranza? Bueno, pero ¿por qué las vas a pagar si las vieras cortadas? Desde luego no te hubieran cobrado nada. ¿Los vas a pagar? Papi, es que tiene que ir para quitar... ¿Te acuerdas de mí? Nomás te acuerdas. Porque Comanda nunca la puso a su nombre. ¡Ven, júntalo! Este es el cuerpo a tu abuela y los que llevan tu sangre. Agarra dos de la mano. ¡Ay, ya cálmate con tu canción! ¿Me gusta? Sí, voy a saber cómo me gusta. ¿Quieres, Rivera? No, no. La diva de la banda. No, no lo quieras. Este es el cuerpo a tu abuela. Y los que llevan tu sangre. ¿Te van a tirar? Yo lo voy a llevar a tu tierra. ¡Ay, ya cálmate! ¡Ay, ya cálmate! ¡Ay, ya cálmate! ¡Ay, ya cálmate! Quedilla, querida, querida A mí se las faltiga A mí se las faltiga A mí se las faltiga A mí se las canas ¡Ah, jajaja! ¡Ajajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es lo que tú! ¡Ay, ay, ay! Ay, qué risa Qué risa con este hombre Me hizo hasta llorar Todavía no me lavo las manos ¿No hay agua? Oh, dice Marisela que grábenos el canal Pero no hay agua Dice Luis que no hay agua A ver, déjenle, doy vuelta Oh, no, miren, está seco ¿Y luego cómo nos vamos a salir? Por allá Ay, ay, ay Me echo un brinco Me echo un brinco como de karateka Nos van a mirar A ver, quítate Déjame abajo corriendo Me va a ir de jetas Ay, sí me voy a ir de jetas tú Mira, está un disco Ah, sí, a ver, vente Miren, y una cazuela A ver Era un disco Oh, este era el que estaba allá Tira en la carretera Era una cazuelita Una cazuelita, miren Tiran cosas re buenas Tiran cosas re buenas Miren un disco ¿Sí? Sí es Mira Mira, hay unos lentes ¿No le sirven a papi? ¿Los lentes? ¿El disco? No, tiene agujeros Ya se enmojeció Miren Ah Sabe que hay que más saber Ah Miren Ay, aquí están los pantalones Miren Y este que es Tú no tiene nada Mira Ese era un pescado Ah, sí Cochina, no lo agarres Uy, ¿qué tiene? Era un pescado, miren Un cacalastre De lo que se trajo el Y que de repente llegara el álbum Nos salíamos Corre, corre Nos salíamos corriendo Miren, van a creer que Ay Un cuchillo ¿Un cuchillo? Miren Miren ¿No es princes? Un cuchillo A ver si no es un princess house Y esto, miren Fierro y de todo Hay aquí Es que se les trajo el agua Ay, Marisela Se me hace que nos andamos Metiendo en Camisa de Oncibaras No sé Así dicen Por eso yo digo No sé ni qué Quiera decir eso Miren Otra cazuela No, hombre Aquí me voy a armar Hasta detrás Y la cuchara Y la cuchara, miren Miren Ay, creo que estamos mejor Y hasta zapatos, mira Y son vans Cámbiatelo Se los voy a cambiar Mira, y el mouse de la computadora Ay, yo he contado que quería uno Quería un mouse, miren Para la computadora Mira, esta llave A lo mejor sí sirve, Marisela Mira No es llave Mira, hasta de ese portarretratos Ay, miren Todo lo que encontramos Ah, caray Mira, aquí están unos enamorados Miren qué hay aquí ¿Qué será eso, Marisela? O donde duermen Miren Ventiladores Las sillas Aquí se van a dormir Ah, mira todo lo que hacen No, tú vámonos No, vámonos Miren ahí lo que pintaron Es como de No, mejor nos vamos ¿Saben por qué? Porque aquí 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 este Vivían unos 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 que no tienen casa Y mejor ya nos venimos Porque Aquí salimos Miren Por el Por el puente Porque luego Luego nos miran Que les andamos holgando sus cosas Y mejor Ahí nos vemos Pancho está un disco Pero ya está Se enmojeció de abajo Él lo íbamos a traer Ya sabía que si no Ibas a ir por él Si te decían Porque Todo recoges tú Ay, no Pensé que te ibas a subir Al columpio Dije Ay, el bebé Déjenme lavo las manos Porque todavía las traigo Miren cómo traigo las manos Miren Bien Miren Mugrosas de Es pura grasa Miren hasta plegostia Después de tanta risa Y de ver Enorquetado a marido Y de haber ido al canal Te voy a mostrar Rosa Los productos Que Marisela usa Para la alberca Este es el cloro A ver Tú dile Marisela A ver Este polvo Se lo he hecho Una vez a la semana Le he hecho un puñito Nomás así Una vez a la semana Lo resuelvo En un plato con agua Y qué hace Para qué es el polvo Esto es para hacer El agua clarita El de la caja Este Y el de la coberta Hace el agua clarita Y previene la bacteria Y lo verde Esta es pastilla Son pastillas Son las pastillas Que te digo Rosa Mira Agarro esto Lo agarré en Sheen Pero también hay en la Walmart Pero también hay en la Walmart En la Target Y este es para la pastilla Entonces mete los pedazos allí Hay unos más grandes Que caben la pastilla entera Pero yo agarré este chiquito Para no echarle tanta pastilla Le ponen la pastilla Es como un flotador Y aquí se pone Que tanto quieren Que le entre el agua Y yo siempre Lo tengo Lo más bajo Porque es una alberca chica Y están los salvavidas Miren Y esto es Líquido Cloron líquido Pero es para alberca Es para matar la bacteria Para matar lo verde Pues esto es lo que usa Rosa Y nada más Le ponen el agua Como te digo Se la puso desde mayo Y el agua es la misma Hasta Pues si le está poniendo Porque el mismo sol La calor la va como bajando Le va poniendo más Pero no se la tira Pues hasta que alzamos La alberca Ya tira la Le tira toda el agua Y la secamos Y la alzamos Pero mientras la alberca Está puesta Es la misma Agua La conserva limpia Por todo esto que le pone Espero nos hayas entendido Y dejen ahora sí Me voy a bañar Ya le puso la pastilla Mira anda ahí flotando Y así está el agua Mira Bien clarita Bien limpiecita Ya se va a meter Irene Lo voy a echar El polo Oh Le va a poner el polo Oh y cuando le pone Todo eso No se mete en Rosa Se espera Como ahorita se lo pone Y hasta mañana Se mete en edad Unas ocho horas Unas ocho horas Dice Porque si no se Pueden como Pelar Como los niños Pues como Les cala Como si fuera Como si les cayera Cloro directo a la piel Es mejor Que le pongas Todos los productos Que le vayas a poner Y se esperen Como unas ocho horas Para poderse Meter al agua Pues mayor seguridad Llegamos del party Miren mamma mía Te caché Mamma mía Te caché ¿Qué andas haciendo? Tu panchote También te caché Miren Llegamos del party Obvio no les grabé nada No vayan a decir ¿De cuál party? Solamente les dije Que iba a ir a un party Miren ya marido Se quitó las botas Que llegó cansado Y llegó aquí Haciéndose un tónico Que se hace Y así iba marido Miren Bien guapo Ibas bien guapo ¿De pancho? Sí A ver Y llegó borracho Dice porque se tomó Madre de cerveza Con clamato ¿De pancho? No Echalo 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 Y se va a hacer un farolazo Porque anda cruzo Dice Y así me fui Y yo Miren Así me fui yo Ay no se alcanza a ver A ver Miren 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 No No me alcanza a mirar A ver A grábame Para que miren Como iba yo Miren Así me fui yo Bájale poquito Bájale poquito Bájale más No Bájate el teléfono Clávale a tira Ándale Así me fui Miren Así me fui Y que me mira Casi mira No se crean No se crean No voy a bailar Así ya Súbelme Deja tu cabeza Así me fui Con este vestidito Bien fresco Porque era Un caloronazo Que no se aguantaba Déjenlo Pongo aquí Y era el party Del nietecito De mi amiga La pirulinga Y gracias Pirulinga Por invitarnos Me la pasé a gusto Nos fuimos Ahí estuvimos Con Luis Y con mi cuñada Teresita Y después nos fuimos A rezar Con Teresita Y se quedó Luis ahí Después yo volví Para atrás Y pues ya Teresita se fue Para su casa Y hasta ahorita Llegamos Y ya me voy A despedir Familia hermosa Solamente quería Que miraran Mi office De como nos fuimos Al party Aunque no grabé En el party Porque desde que llegamos Igualmente que tenían música Entonces No grabé Porque ni siquiera Llevaba intenciones De grabar Ni tampoco me dijeron Que grabara Yo solamente grabo Cuando me dicen Que grabe O yo les pido permiso Para grabar Pero en esta ocasión Ni pedí permiso Ni me dijeron Y ya es noche Ya nos vamos A ir a dormir A dormir ¿Verdad Panchos? Y les mandaron Unos dulcecitos Miren Jessy Me los regaló Gracias Jessy Para los niños No me los llevé Porque Era un caloronazo Y como iba a ir a rezar Y tenía que traerlos Y para no andar Para allá y para acá Pues mejor no me los llevé Fue Marisela Por comida Y eran tacos Muy buenos tacos Leonel Muy buenos tacos Te ganaste Un 10 Y unas tostaditas Bien ricas Que también por ahí Nos hizo de carnita asada Bien buenas Y ya ahorita Jessy me dio Dulces Para los niños Para que le trajera A los niños Pues ya los niños Están dormidos Ya hasta mañana Se los voy a dar Solamente aquí La brie Que me la lleve Como ratoncito Aquí holgando Las bolsitas Miren Ya está coloreando Ay brie Parece niña Era de lo que le hizo El pari Ay ya le rompí Ay 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 Mira ya le rompí La De esta La cita La bolsa De esto le hizo De estos personajes Le hizo el pari Al niño Y venía en la bolsita Un librito Para colorear Y miren la brie Ya lo está coloreando Brie Era para los niños Que ya no es niña Eres una Becerra vieja Y es una Becerra vieja No te creas Mamá mía Eres mi niña Familia hermosa Pues yo me voy a despedir Ya saben Dándole las gracias Como siempre A todas las personas Que nos miran Que Nos regalan Su tiempo En dejarnos Un lindo Y bonito comentario Que me motivan A seguir Grabando Y compartiéndole Un poquito De nuestras vidas Gracias familia Hermosa Yo les mando Lluvia de bendiciones Para todos Muchos besitos Muchos abrazos Que Dios me los bendiga Hoy, mañana y siempre Los quiero mil Y nos vemos En un próximo video Gracias por estar Una vez más Aquí con nosotros Bye Bye